de esto que voy a decir que me daba mucho coraje lo voy a leer por como lo escribí así como lo escribí porque creo que es importante compartir estas reflexiones con ustedes desde mi perspectiva ustedes que nos siguen aquí en sin censura que lástima tener que escribir esto vamos preparándonos para ver a lópez obrador en televisa en tercer grado ni modo lo que tiene que hacer uno para informarles mañana de las cosas más importantes que declara el presidente electo en sin censura aunque no me guste pues ahí está en esta gira por los medios que más han recibido chayote en el gobierno de enrique peña nieto televisa azteca imagen y de los medios que más han golpeteado que más han utilizado a periodistas sicarios para chingárselo a lópez obrador hay que decirlo con todas sus letras por eso también escribí con mucho respeto y con humildad a pesar de que lo entiendan de otra manera y escribí si lópez obrador va a televisa con leo zuckerman denis merker joaquín lópez dóriga carlos lórez de mola y compañía mañana con ciro gómez leiva pues que le pongan fecha para sin censura con vicente serrano somos independientes y no chayoteros como ellos y le escribía a jesús ramírez cuevas el vocero del nuevo gobierno por meses hemos buscado entrevista desde tiempos de césar yañas y muchas personas nos han caído encima porque dicen que somos que se nos subió que esto tiene que ver también con nuestra crítica que se generó en redes sociales porque nos negaron la acreditación por en fin pero no fíjense que con toda la honestidad del mundo yo me siento con la misma capacidad y si no en el mismo nivel con más autoridad moral incluso que algunos de los personajes que han tenido la oportunidad de sentarse a dialogar con andrés manuel lópez obrador porque yo no soy chayotero porque yo no tengo interés en el hueso porque yo no tengo ni siquiera interés en un contrato del gobierno federal yo no tengo amigos en la política aquellos que digan que son mis amigos los políticos están mintiendo y por eso yo creo que también es importante decir si lópez obrador se da la oportunidad de sentarse con estos personajes me pueden decir que todavía hay muchas personas que en méxico ven la televisión pues sí pero también hay muchas personas que se informan a través de redes sociales y ojalá que haya posibilidad de tener un diálogo con lópez obrador el tanto que habla de las redes sociales bueno pues que las redes sociales también escuchen en un espacio de redes sociales como sin censura o en el que él considere prudente a lo mejor no no es sin censura el adecuado yo sigo insistiendo que no solamente tenemos la capacidad y las credenciales sino que creo que ya nos hemos ganado la posibilidad de por lo menos cuestionarlo vía telefónica con toda la honestidad y transparencia que nos ha caracterizado por los últimos ocho años por eso creo que no es a mí a quien dirige este mensaje gerardo fernández noroña me dice ahí está para que te calles la boca soberbio gerardo fernández noroña ayer en su en su charla